En este espacio hemos visto como de manera ilegal se ha estado talando más de 80 hectáreas en las últimas dos semanas en esta zona que es un importante bosque serófilo que tenemos aquí en el municipio de Santa Rita y depredadores de oficio bajo la impunidad de la lejanía han talado alrededor de unos 2.000 árboles aquí estamos entonces mostrando en evidencia, en fragancia, cuál es el destino de estos árboles que representan una importante área de bosque en esta zona y lo están convirtiendo, como ustedes pueden ver en esta gráfica en carbón natural. Bueno, este operativo pasa porque decomisamos los distintos equipos para esta actividad ilegal asimismo estamos presentando detenciones, multas a quienes están sensibilizando a este sector, a esta comunidad para, cautivando pues, para que ellos depreden entonces también depreden esta parte del ambiente en esta zona bueno, entonces aquí estamos haciendo uso de la responsabilidad que nos están dando como gobierno nacional y regional y parando entonces la impunidad ambiental actualmente estamos en el asentamiento campesino Limpia Maicay, en uno de los predios donde está ocurriendo un ecocidio relacionado con la tala de árboles, básicamente curarires para la producción de carbón vegetal hemos visto a lo largo del recorrido donde han hecho toda la tala de estos árboles y este es el sitio donde convierten los troncos en carbón aquí encontramos alrededor de 400 sacos de carbón vegetal lamentablemente el propietario no se encuentra en la actividad pero ya se van a tomar acciones para retirar todo el carbón de aquí sin embargo esto representaba un bosque de vegetación autóctona que ha sido devastado nosotros vamos a ir a todos los lugares que detectemos por la vía satelital por la vía de las denuncias o por la vía de cualquier tipo de observación y a todos esos espacios donde hay incendios forestales a todos esos espacios donde están deforestando a todos esos espacios donde están contaminando el lago contaminando un acuífero en todo espacio donde ocurra una impunidad ambiental allí vamos a estar en este operativo denominado casa de predadores se acabó la impunidad ambiental en este estado ya ya 10 y a en 2 en e y yo primero la y e y e Gracias por ver el video.